Saludos Elifaro, policía Muchachito me enamoré de una linda coleccada Muchachito me ilusioné de una linda coleccada Era linda la bandida, sabía lo que tenía Era linda la bandida Todo el mundo la deseaba Conmigo no te vas a hacer la difícil pocosita Conmigo no te vas a hacer la difícil ni de rogar Porque hoy no te lo voy Ay, conmigo la verdad Te lo juro por mi mamá Que algún día serás mía Pues a mi gente Con mi music Para mi chinglayo Miguelito Para mi Córdoba No, ya la quería pasarear con la mano arriba, eh Quiero que le dame la mano todo, chinglayo Le dame la mano, le dame el abrazo Ya ves como te conquiste Te lo dije colegiala Ahora ya eres mi mujer Y de mí no te escaparás Soy querido Soy querido Ay, chulita Para mi mi gente sin grado Que quiero que vuelvas Vuelvas Muchachito me enamoré De una linda colegiala Muchachito me ilusioné De una linda colegiala Era linda la mentira Sabía lo que tenía Era linda la mentira Todo el mundo la deseaba Conmigo no te vas a hacer La difícil cosita Conmigo no te vas a hacer La difícil ni de rogar Porque no te volvieron con Hay campeón por la bala Te lo juro por mi mamá Que algún día serás mía Para Bolli, Bolli, Bolli Sí, sirva que arranca Fíjate que está tomando Sí, lo hace lleno, sí, lo hace lleno Para Bichiglario, Bolli Fíjate, linda Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sirva que lleno Ya ves como te conquiste Te lo dije colegiala Ahora ya eres mi mujer Y de mí no te escaparás De mí, Córdoba Ven a Javier Díselo De Niquelé Soy a 10 producciones Para Rubén Vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Que no me quise Sabaste un grupo Corazón Sí, el sol, el sol Vuelve para ti Discoche Caliber El Istarro Muchachito me enamoré De una linda conejada Muchachito me ilusioné De una linda cuarenta mamá Era linda de mi vida Sabía lo que tenía Era linda la bandida Todo el mundo la decía Conmigo no te vas a hacer La difícil cosita Conmigo no te vas a hacer La difícil que te rogar Porque no te puse loco Hay también como la bala Te lo juro de mi mamá Que algún día seas mía Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Que suena de duro Conces a mano Conces a mano La gente bonita De un bachelet Zafatería Jennifer Y Rosita Con mucho lección ¡Money Music! ¡Money Music! Y a mí como te contiste Te lo dije con lejana Ahora ya eres mi mujer Y de mí no te escaparás Porque no tengo un buen ojo Hay también como la bala Te lo juro por ti mamá Que algún día seas mía Ámbar Producciones Alberto Percadejo José Neira Elinera Y Zrub 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 Zrub